Como se dice, como dice el dicho popular, entre brujos no nos vamos a sacar la suerte. Y todos Pacarán lo conocemos como somos unos a otros. Y al asignarse como unidad ejecutora a la mujer de Pacarán, yo dije, a mí mismo me dije, y le dije a los señores regidores, cuando termine mi mandato, muchos van a acusarme de haber robado este dinero del agua y del shagüe. Por eso tomamos una decisión, por unanimidad, en la municipalidad de Pacarán, que esta obra la ejecute el gobierno regional de Lima, cuyo presidente en ese entonces, y actualmente lo sigue siendo, el ingeniero Nelson Chuy Mejía. Con fecha, 12 de julio, 17 días después de que había dispuesto que sea la municipalidad la que maneja el dinero, el 12 de julio de 2007, a siete meses de mi gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas tomó una decisión de aceptar la petición de nuestra municipalidad y designa como unidad ejecutora del proyecto construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del sitio de Pacarán al gobierno regional de Lima. Entonces, a partir de ese momento, todas las transferencias había, si por haber, hasta el culminado 6 millones y medio, lo manejó la región de Lima con el ingeniero Nelson Chuy Mejía. Yo, Hugo Alcantara, aquí le doy la cara, nunca manejé ni 10 céntimos de esa obra, pero sin embargo he recibido reiteradamente insultos de ladrón y satero. Y fue la región la que convocó a las legislaciones cuál era el papel de la municipalidad de Pacarán. Mirar, ver, exigir que la obra se ejecute. Eso era nuestra responsabilidad. Pero no manejamos dinero. Y yo calculo un promedio de que hasta diciembre del 2010 yo calculo, esto no es una cifra exacta, de que se vi que el gobierno regional de Lima había invertido 2 millones y medio. Por lo tanto, quedaba 4 millones para invertir en el agua porque el desagüe ya estaba listo. El pueblo, en su sabiduría, pero el pueblo, en su decisión acertada o equivocada, no quiso que yo vaya a la región. Y se salió alcalde, el señor Tito Ábalos. A quien yo le informé sobre esta obra y que exija al señor Alvarado, nuevo presidente regional de Lima, Javier Alvarado, que se le exija a dónde ha ido a parar los 4 millones restantes. Si Nelson Chuy le entregó los 4 millones restantes, se lo robaron, lo invirtieron, me no sé. Pero eso jamás se hizo. Si Nelson Chuy le entregó los 4 millones restantes, se lo robaron, lo invirtieron, me no sé. Pero eso jamás se hizo.